minutos por la sostenibilidad banca ética lucía gómez gonzález técnica de microfinanzas en fundación finanzas éticas qué es la banca ética la banca ética es compleja de definir puesto que existen diferentes modelos de banco ético si nos quedamos con las características comunes la podemos definir como aquella que capta el ahorro e inversión y los canaliza a la concesión de financiación de proyectos de la economía real respetuosos con el medio ambiente y la sociedad los bancos éticos están supervisados por el banco central como cualquier banco en el análisis de los proyectos a financiar además de realizar un análisis de su viabilidad económica se realiza un análisis en profundidad de su impacto social y medioambiental rechazando aquellos proyectos que generan un impacto negativo y centrándose en los que lo generan positivo existen diversos modelos de banca ética como el de triodos bank que tiene en cuenta los impactos mencionados pero funciona como un banco tradicional o el de fiare banca ética que además es cooperativo y se caracteriza por su modelo de gobernanza basado en la transparencia y la participación de su base social en el funcionamiento del mismo de qué manera se vincula a la responsabilidad personal y empresarial todas las personas a través de nuestro consumo somos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor de igual manera que es importante fijarnos en el impacto que tiene la compra de un paquete de café es importante que miremos qué se va a financiar con nuestros ahorros cuando depositamos nuestro dinero en un banco normalmente no sabemos qué va a hacer el banco con este dinero es posible que financia la industria armamentística o actividades que son nocivas para el medio ambiente pero cuando acudimos a la banca ética podemos estar 100% seguras de que nuestro dinero va a financiar proyectos que no sólo no perjudican a nuestro entorno sino que se financiarán proyectos con un impacto positivo la banca ética tiene un fuerte compromiso con la sociedad tratándose de entidades que centran su actividad en las personas y la economía real y que se rigen por el principio de transparencia por lo que comunican en todo momento las actividades financiadas se trata de utilizar el dinero en circulación de forma responsable con el entorno se trata de una banca como debería ser toda la banca a qué retos se enfrenta en la actualidad la banca ética aunque está experimentando un crecimiento importante superior en cuanto a depósitos recogidos y préstamos realizados en los últimos años al de la banca convencional aún no es una opción ampliamente conocida en nuestro país existen varios modelos a disposición de consumidoras y consumidores pero aún no es la opción favorita de la sociedad por un lado llegar a más personas y concienciar de que como consumidoras podemos decidir qué hacer con nuestro dinero es uno de los retos que todas las personas vean la importancia y la responsabilidad de elegir dónde depositar su dinero para ello es importante transmitir la confianza que genera este tipo de banca y su transparencia hay que añadir que debe hacerse enfatizando el mensaje de que esto se hace y se lleva haciendo desde hace tiempo de verdad y no a consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas normas europeas sobre las inversiones sostenibles por otro lado nos encontramos con el reto de que todos los proyectos sociales y empresas comprometidas con su entorno opten por financiarse desde la banca ética para ello se debe continuar investigando en fórmulas de financiación estableciendo un diálogo con entidades y empresas para escuchar las necesidades reales de financiación y de servicios financieros acompañándolas en ese proceso siendo socias de estas y no simplemente una entidad financiera además la banca ética debe actuar desde la inclusión financiera haciendo que las circunstancias sociales de género de territorio no sean barreras para poder acceder a servicios financieros éticos y participando en la educación financiera de la población por último si la banca ética quiere crecer debe hacerlo desde una posición consecuente y sin perder de vista los principios éticos que la rigen evaluando cada movimiento en detalle